El gobierno distrital a través del secretario de planeación Richard Triana se pronunció ante los reclamos en redes sociales de personas vinculado a la industria del petróleo que resultaron favorecidos con el bono solidario de 160 mil pesos entregado por Ecometrol y la alcaldía de Barranca Bermeja. El aporte solidario a partir del cual estamos llegando a 35 mil 800 familias fue hecho a partir de un proceso de selección que implicó la identificación de potenciales beneficiarios, entre otras en gran medida a partir de la base maestra, base suministrada por el Departamento Nacional de Planeación y que está hecha con fundamento en CISBEN. Aquí es importante precisar que para que las personas quedaran seleccionadas debían cumplir unos criterios. Uno de ellos, ni él ni ningún miembro de su familia estar beneficiado por algún otro programa a nivel nacional, entiéndase Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor o Devolución del IVA, sumado a eso que estuvieran identificados como jefes de hogar y que al cruzar la información con la Registraduría Nacional del Estado Civil tuvieran cédulas vigentes. Es posible que muchos ciudadanos que en su momento, cuando se registraron en la base de datos del CISBEN, sus condiciones de vulnerabilidad estaban presentes. Probablemente hoy algunos de los beneficiarios de este aporte solidario ya esas condiciones de vulnerabilidad afortunadamente no las tengan, especialmente porque pueden tener alguna forma de generar ingresos. Nosotros también hemos hecho la invitación para que aquellas personas que hoy consideren que su condición de vulnerabilidad ya no está presente, pues también nos permitan de manera voluntaria excluirlos de la base que nos permite este ingreso o este aporte solidario, de manera que esto facilite poder focalizar otro tipo de población que realmente hoy tenga las condiciones también de vulnerabilidad presentes y puedan también salir beneficiados. La invitación es del gobierno local y a quienes no necesiten este bono y hayan resultado beneficiados, es desistir del mismo para que la población vulnerable sea la beneficiaria.